No, no, no. Culturum lo hizo Luis Uvillaga. Ah, pero él era... Lo que pasa es que cuando Luis, Luis ya enfermó, era muy consciente, estaba muy mal, dijo que después de él quería que le sucediera a Rolando en la dirección de Culturum. Que era un Culturum compositores asociados, un grupo de compositores asociados. Bueno, tenemos el track 4, un poquito, Interludio. Musical, el maestro Rolando Mañanes. Musical, el maestro Rolando Mañanes. Sincronización Andrea Oroz. La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz El niño de la mirada El niño de la mirada En el aire conmovido mueve la luna sus brazos Y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño Oye, luna, 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 si mi vieja es lúbrica Notaría con tu corazón, con la reina mía El niño de la mirada El niño de la mirada Cuando vengan los titanos Te contrarán sobre yo que Con los espacios Oye, luna, 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 si mi vieja es lúbrica Niño de la mirada En un beso El jinete se acercaba tocando el tambor del nana Dentro de la fragua El niño tiene los ojos cerrados Por el bolivar venían bronce y sueño los gitanos Las cabezas levantadas y los ojos entornados Y se acercaba a los cantos Con los cantores y sueño los gitanos Ahí están las cabezas levantadas y alguno de los ojos cerrados Bueno, nos gustaría escucharlo todo Pero son obritas un poco largos y no da el tiempo Claro, claro ¿Qué te parece la canción de Camila? Diga el track cinco Esta es la versión de Silvia Gatti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.